hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal cryptonomy en el vídeo de hoy quiero resolver algunas dudas que me han ido formulando en el canal y me doy cuenta que es imperativo hacer como una lista de reproducción para personas que están hasta ahora adentrándose en el mundo cripto o principiantes o newbies para que se empiecen a documentar a familiarizarse a investigar a estudiar y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante y es el mundo fiat no nos exigía que aprendiéramos nada y por eso nos usaban como idiotas útiles en un sistema aquí tenemos que partir de que la información es poder y la información está disponible para todo el que la quiera tomar consultar investigar y validar esto no es algo que esté privilegiado para el que tiene un canal de youtube o para el que tiene una empresa escrito no eso no es así está democratizado por eso las criptos para mí son el escenario ideal porque está democratizado para todo el mundo si usted tiene un computador conectado a internet tiene las mismas herramientas o el acceso a la misma información que tiene cualquiera en el planeta ahora lo importante aquí es definir si tienen las mismas ganas de aprender que los que han aprendido y están dominando este mercado entonces lo primero que quiero dejarles aquí y por favor no se lo tomen personal ni ni piensen que estoy siendo soberbio engreído o que los estoy insultando no se lo tomen de esa manera esta es una invitación el que quiere entrar al mundo cripto quiere manejarlo quiere beneficiarse y quiere subirse en este tren debe invertir tiempo en capacitarse en leer en informarse en estar cuestionando en estar indagando en estar validando la información y no puede esperar ni dejarle toda la responsabilidad a que el canal de cripto que esté siguiendo le explique todo y le haga todo y se lo mastique todo porque así no va a ser entonces esto puede sonar fuerte y muchos dirán me voy de este canal pero esa es la verdad y mi compromiso es invitarlos a que lo tomen en cuenta albert einstein decía que la mayor estupidez que existe es esperar obtener resultados diferentes si uno sigue haciendo lo mismo y este no es el mercado tradicional fiat entiendan eso el mercado cripto requiere de estudio requiere de tiempo de lectura tiempo de investigación tiempo de consulta y la información está en internet no espere que el canal le de todo masticado le haga todo en un vídeo de 15 minutos y que usted viendo un vídeo ya se vuelvan un gurú un experto no eso no va a pasar ahora hacer una nivelación de conocimiento para hacer un vídeo de contenido cripto es muy complicado ya uno le apunta a gente que ya está metida en el mundo cripto y da por hecho que ya manejan algunos conceptos y algunos términos básicos entonces hacer un vídeo para que todo el mundo lo entienda es imposible por eso lo que decidí hacer es crear esta categoría de newbies principiantes todos empezamos por ahí así es de que por favor no se lo tomen personal ni se sientan mal yo hace seis años estaba igual que los que están llegando por primera vez a este canal así es de que ese no es un motivo de vergüenza ni de pena ni nada de eso simplemente llegué a este momento punto era mi momento y ahí empecé pero lo que si uno no puede hacer es delegarle la responsabilidad a un canal de que me informe y que me enseñe y que me responda a todas las inquietudes sin siquiera saber cuáles son o sea que me lean la mente y me respondan todo lo que yo quiero saber y si no lo hacen entonces le escribo en el canal que eso está mal ese que dice ese vídeo entonces están viéndolo con la óptica errada las personas que están haciendo eso por eso mi invitación de hoy es este vídeo está enfocado está diseñado para principiantes y quiero empezar con lo más básico y lo más básico sin tener entender cómo internet cambió nuestras vidas entonces así como en el mundo real hay unos protocolos que los hemos escuchado desde nuestros abuelos y padres etcétera etcétera y es que el que llega saluda el que se va se despide el que la hace la paga ese tipo de protocolos que hemos escuchado en nuestra vida diaria son los que hacen que en nuestra vida diaria ciertos procesos se den y se organizen por sí mismos en internet pasa lo mismo hay una familia de protocolos les dejo el enlace en la descripción del vídeo para que ustedes entiendan cómo surgió todo eso internet vino a cambiarlo todo recuerden que antes teníamos que escribir una carta en un papel meterla en un sobre ir a un correo o postal y enviarlo y esperar una semana que llegara esa era la forma de enviar un correo y de recibirlo era igual para consultar información nos toca ir a una biblioteca perdón ir a una biblioteca y consultar libros preguntarle a maestros ahora podemos entrar a un buscador en internet y consultarlo por nosotros mismos eso se hace gracias a la familia protocolos entonces aquí el protocolo que le dio vida a todo voy a aumentar un poco el tamaño de esto para que se pueda leer mejor el protocolo que le dio vida a todo este vídeo va a ser un poquito más largo de lo normal pero recuerden que es un vídeo educativo ilustrativo para principiantes el protocolo que le dio vida a todo es denominado con estas siglas tcp entonces tcp que es es un protocolo de control de transmisión gracias a este protocolo que fue inventado por bim ser y robert khan se crearon las bases para crear el internet y esto fue en 1973 y 1974 y el ip es internet protocolo o protocolo de internet entonces como les decía este protocolo fue el que le dio vida al internet y para que ustedes entiendan cómo usan este protocolo todos los días quizás sin saberlo y sin darse cuenta cómo funciona cuando entramos a una página web escribimos http dos puntos slash slash y la página ese se llama el dominio web entonces http es el protocolo de transferencia de hipertexto gracias a ese protocolo es que podemos navegar en internet pero sin el tcp y el ip no podríamos hacer entonces no me quiero extender mucho en esto sólo quiero mostrarles de dónde viene el protocolo blockchain porque muchos han sólo dicho que es una base de datos distribuida y no más pero no va mucho más allá para entenderlo entonces el http nos permitió navegar en internet el pop 3 nos permitió recibir correo recibir correo si el smtp nos permitió enviar correo send mail transfer protocol y post office protocol para recibir y aquí hay una cantidad de protocolos que usamos el ftp file transfer protocol entonces así como existen estos protocolos que le dieron vida en internet y que usamos todos los días enviando correos electrónicos recibiendo lo subiendo archivos a la nube con este ftp ese es el file transfer protocol entrando a páginas web con el http protocol entonces viene después una segunda evolución y nos habla del p2p y nos habla del p2p perdón tengo un poco reseca la garganta y el p2p es peer to peer o point to point protocol este protocolo fue el que le dio vida al blockchain y para que ustedes lo entiendan rápido sin entrar en tanto tecnicismo cuando usted envía un correo electrónico digamos envía su hoja de vida está enviando una copia de su hoja de vida porque el original permanece en el disco duro de su computador entonces había que resolver ese problema para poderlo llevar a las finanzas porque imagínense que yo envío 100 dólares pero realmente envié fue una copia de esos 100 dólares y me quedé con los 100 dólares se estaría duplicando el dinero y eso no sería ni ético ni legal ni justo ni nada entonces lo que hizo satoshi nakamoto al crear la blockchain fue crear un sistema de base de datos distribuido que permitiera usando el protocolo p2p enviar activos financieros sin que la persona que los envía se quedara con una copia sino que enviara el original esto es lo que le dio vida al protocolo blockchain entonces aquí el detalle es que ya podemos enviar dinero sin un intermediario o sin un tercero de verdad que sirva como árbitro o como juez o como regulador de una operación esto es lo que le da vida a la blockchain entonces aquí también quiero resolver otra duda que se presenta muchísimo y hay muchas personas que me han dicho pero es que quien regula las criptomonedas eso es un scam es un ponzi es un fraude y yo antes de responderles eso solo les pregunto quien regula los bancos quien regula el sistema financiero nadie nadie son los mismos banqueros los que crean sus propias leyes es más el sistema bancario a nivel mundial son los que ponen los presidentes en cada país porque eso se llama la corporatocracia hay corporaciones que son más grandes que los propios gobiernos y los banqueros como han manipulado los gobiernos crean las leyes y se protegen a sí mismos y para los que quieran indagar un poco más sobre eso busquen en la wikipedia pueden buscar reserva fraccionada y aquí fraccionaria perdón reserva fraccionaria aquí ustedes entienden como funcionan los bancos y como funciona la reserva federal para los que quieran indagar entrense ahí no me quiero extender porque este no es el objetivo de este video entonces yo le respondo a esas personas que dicen que es un scam que la blockchain es un protocolo que está regulado por sí mismo o sea dentro del mismo protocolo ya está la regulación porque no se confía ni en la burocracia ni en la corrupción de los sistemas actuales si ustedes miran las superintendencias de financieras de los países son los entes más corruptos que hay los bancos son los más corruptos que hay eso sí es un verdadero ponzi porque si todos los usuarios del sistema financiero fuéramos mañana a retirar nuestro dinero no hay con qué pagarnos a todos ese dinero y con el sistema de pensiones es igual entonces si usted confía en un sistema de pensiones y confía en el sistema fiat de verdad que le falta muchísimo por indagar investigar y consultar pero la reserva fraccionaria le muestra a usted como un banco con 100 dólares en físico en papel moneda puede llegar a prestar hasta 10 mil dólares digitales por eso si mañana todos vamos a retirar nuestro dinero no hay con qué devolvernos a todos el dinero en nuestras cuentas no lo tienen indaguen ustedes por su cuenta y se van a dar van a validar que del 100% del dinero que existe en el planeta tierra impreso físicamente hay menos del 25% eso sí es un esquema ponzi y eso sí es un estafa entonces aquí van a existir por ejemplo con el bitcoin sólo voy a hablar del bitcoin con el bitcoin sólo van a existir 21 millones de bitcoin ni uno más y eso lo podemos ver aquí entonces para que ustedes manejen mejor esta información esto yo lo explicaba en varios vídeos pero la idea es que esté concentrado sólo en este vídeo entonces yo los invito a que miren esto y esto es lo que les va a dar la información para que ustedes como nuevos en este mundo empiecen a entender por qué el mundo cripto tiene tantos adeptos y crece tan rápido en el mundo no es porque estén volviendo millonarios a todos es porque es un sistema justo legal digno ético sin corrupción no puede haber corrupción aquí les explico esto el número total de bitcoins que van a existir es de 21 millones de unidades ni uno sólo más y el último bitcoin de estos 21 millones se emite o se el bloque se genera en el año 2140 escúchenme bien en el año 2140 se termina de imprimir o de crear el último bloque entonces para los que creen que ya llegaron tarde al bitcoin o al mundo de las criptos estamos en el año 2021 falta muchísimo por recorrer el último bloque en el año 2140 ahora de esos 21 millones en este momento hay circulando o creados que estén circulando en el mercado 18 millones 906 mil 793 bitcoins y para saber de dónde sale este market cap usted coge este valor el precio actual del bitcoin en este momento está en 48 mil 841 dólares con 73 centavos y lo multiplica por este valor 18 millones 906 mil 793 unidades de bitcoin y le va a dar este market cap así es que usted empieza a entender que no esto no es como la la reserva federal que imprime trillones de dólares por año durante la pandemia se ha impreso más del 40% de todo el dólar que ha existido en los estados unidos pueden creer eso y con esos dólares impresos de la nada sin ningún tipo de respaldo es que han hecho y han mantenido la bolsa de valores de nueva york entonces el que está invirtiendo en la bolsa está invirtiendo en una burbuja porque eso no es sostenible están están sosteniendo el mercado de valores y wall street apunta el dinero impreso por la reserva federal ahí se los dejo para que lo revisen indáguenlo por sus propios medios yo confío en esto porque cuando vi que sólo iban a existir 21 millones de bitcoin y uno solo más entendí que este era el mercado en el que quería estar justo, legal, digno, incorruptible, inviolable no estoy diciendo que sea inmanipulable porque si se puede manipular pero esa manipulación Satoshi Nakamoto ya la tenía prevista y va a hacer que en un momento los que quieran meter dinero impreso artificialmente como ya lo está haciendo la reserva federal y el banco interamericano y el banco mundial va a llegar un momento en que sólo ya no va a haber bitcoin para meter dinero aquí y si usted como ciudadano compró y acumuló y guardó y esperó va a beneficiarse de eso y va a llegar un momento en que ese bitcoin va a valer 200 mil dólares eso va a pasar tenemos más de 120 años para que pase entonces esta es una inversión de largo plazo entonces en el objetivo principal del video de hoy como les decía es invitarlo a que usted se documente lea indague y quiero participarles que Binance tiene una academia para principiantes para newbies entonces simplemente usted entra a academy.binance.com slash s es si lo quiere en español está en todos estos idiomas francés inglés polaco ruso mandarín etcétera 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 entonces que el idioma no sea una excusa ni un impedimento y usted aquí va a encontrar un universo de información para que se eduque para que se informe si entonces usted entra aquí en en el enlace principal y va a ver que es la blockchain comenzar aquí entonces está el mensaje bienvenida y estos son los los temas más principales que es una criptomoneda que es la blockchain que es el trading cuáles son los tipos de inversión que puede hacer con criptomonedas cómo se maneja la privacidad y aquí usted puede encontrar temas de todo entonces miremoslo muy rápido porque pues no lo voy a leer aquí ustedes eso ya lo pueden hacer en sus casas está la explicación de qué son las criptomonedas sí para qué o por qué se les llamaron criptomonedas aquí se utiliza la criptografía que es una forma de cifrar o de asegurar la información a través de la matemática por eso es tan seguro y por eso es incorruptible inviolable en hackeable a usted le pueden hackear su cuenta por una contraseña o un password débil pero no que hayan violado la seguridad del protocolo blockchain eso son dos cosas muy diferentes aquí en el vídeo les tengo un perdón aquí en el canal les tengo un vídeo de cómo crear una contraseña fuerte y segura sin fracasar en el intento y lo mejor sin olvidarla entonces está también por ejemplo que es una llave pública que es una llave privada que es el cifrado simétrico la asimétrico que son las firmas digitales esta información les va a ayudar a saltar de cero a por lo menos 20 en este en esta evolución de manejo del mundo cripto entonces las billeteras no tienen restricciones no son censurables son un método de pago rápido económico y seguro nos muestra quién inventó el bitcoin se asocia un alias satoshi nakamoto que puede ser una persona un hombre una mujer o un grupo de personas aquí está el documento con el que nació el bitcoin que es un sistema de pago electrónico peer to peer se dan cuenta que este es el protocolo mire aquí lo está diciendo y aquí se los mostré en el comienzo en el comienzo si aquí está peer to peer point to point es un protocolo entonces para los que dicen que la blockchain es una base de datos realmente es una base de datos sobre un protocolo p2p o peer to peer para ser más precisos aquí ustedes pueden leer ese abstract en el que se explica todo cómo funciona antes de invertir en el dinero en cualquier proyecto asegúrese de haber investigado lo suficiente esto es algo que yo les digo en todos los videos esto no es ningún consejo ni recomendación de inversión ni señal de compra o de venta hagan sus propios análisis aquí lo está diciendo do your own research haga su propia búsqueda y en ingleses lo están diciendo en todas partes y nunca invierta un dinero que no se pueda permitir perder no porque esto sea una estafa sino porque es un mercado de extremadamente volátil hoy puedo tener mil dólares mañana puedo tener 100 porque hemos visto bajar al bitcoin un 50-60% en cuestión de días y también lo hemos visto subir 300% en cuestión de semanas entonces es así aquí explica que es la blockchain miren pues aquí si hablan de que es una base de datos pero pues como es un un tutorial para newbies para principiantes pues tratan de hacerlo lo más sencillo posible aquí explican que es una altcoin que es DeFi que es blockchain que es ethereum que es mining o minería como se maneja la seguridad informática que es criptografía matemática que es un trading que es un NFT ¿sí? ¿sí? que es el consenso o la gobernanza que se usa para manejar liquidez como se maneja la criptografía ¿sí? fundamentos de que es el metaverso entonces ya en este momento de la humanidad en el que nos encontramos no podemos salir con la excusa de que no sabemos o que no tenemos a donde encontrar la información la información está en internet para el que la quiera encontrar y el que la quiera buscar o sea el que busca encuentra y el que se quiere capacitar lee se informa se documenta y ya esto no necesita de un maestro que le enseñe usted puede ser autodidacta y puede auto formarse y capacitarse sin depender de nadie entonces aquí están todo lo que son términos condiciones descargo responsabilidad todo esto hay que leerlo yo por eso arranque este video o empece este video diciéndoles que quien quiere hacer bien la tarea en el mundo cripto debe destinar un tiempo para leer un tiempo diario de lectura información y capacitación con solo ver un video de 15 minutos usted no va a entender esto y le va a ir muy mal porque va a tomar malas decisiones va a perder su dinero y va a decir que esto es un scan una estafa una burbuja etc. etc. entonces mi invitación es yo les dejo el enlace en la descripción del video tomen este curso si usted llega hoy por primera vez al mundo cripto no se sienta mal todos pasamos por ahí pero téngalo absolutamente claro que hay que estudiar que hay que leer que hay que investigar y que hay que formarse todos los días este es un mercado que cambia todos los días pero lo interesante de esto es que el resultado final va a ser que usted va a ser dueño de su propio sistema financiero va a aprender a manejar sus recursos va a poder planear su futuro miren que tenemos casos de éxito como la gente que en Venezuela en Argentina en Perú en Chile estudiaron y se formaron en esto se protegieron de los abusos que ha hecho el gobierno en estos países secuestrando el dinero de las personas en sus cuentas bancarias o depreciando la moneda o creando inflación exagerada para que la moneda no cueste nada no valga nada y por el poder adquisitivo se pierda totalmente ahí vemos casos como el de Venezuela con una inflación de más del 8 mil por ciento en Argentina igual el corralito hace 20 años se está conmemorando este año en diciembre el segundo la segunda década de este corralito los que no conocen esta historia léanla para que se documenten y eso ya lo están haciendo en otros países los gobiernos corruptos están creando normas para que el gobierno gane y el pueblo pierda y esas normas es que si usted tiene una cuenta bancaria que no la ha movido por dos meses le sacan su dinero se lo extraen porque dicen usted no lo necesita y como los gobiernos están quebrados por la corrupción no porque no haya dinero los países en Latinoamérica son todos excelentemente ricos con recursos naturales con abundancia pero con la peor hiper corrupción de toda Latinoamérica en Latinoamérica está la escuela para ser corruptos en todas las instancias yo digo que blockchain podría acabar con eso creando estructuras y tecnología para eliminar de raíz la política eso sería un hit y pienso que por ahí va a llegar el camino algún día vamos a tener eso imagínense una blockchain en la que se meta todos los recursos de un país y la política se acaba de raíz no exista la política la política no ha creado una sola solución solo crea problemas solo le da el poder a los más corruptos a los más ambiciosos y ese poder y ese control y ese dinero desmedido termina dañando a las personas mientras que si se hace algo democrático imagínense en una blockchain en la que se mete todo el país y se acaba la política solo piensen cuánto dinero se ahorra un país en la corrupción de esos políticos que no hacen absolutamente nada se les pagan enormes salarios y aparte de eso se roban el erario público con solo quitar a todos esos corruptos de la nómina ya el país es viable económicamente y lo que se hace es se nombra un gerente y el país se administra como si fuera una empresa y el pueblo está auditando a través de la blockchain y smart contracts el manejo de todo el presupuesto eso sería una locura ahí lo dejo para que lo piensen y si alguien tiene la forma de empezar a hacerlo y si yo puedo ayudar en algo cuenten conmigo bueno no me quiero extender más aquí podemos descubrir todos los glosarios de términos podemos dentro de Binance ver todas las oportunidades que nos dan los exchanges no solo Binance sino todos voy a hacer un video para cada uno y ver cómo podemos ganar dinero solo con las opciones que el mismo exchange nos ofrece eso será motivo de otro video y aquí ustedes pueden ver la dificultad de los temas para principiantes intermedios y avanzados y el tiempo de lectura de los artículos entonces esto está a prueba de dummies y de newbies entonces a sacarle el tiempo y aprovechar estas vacaciones diciembre que es un mes en el que todo se para en vez de estar comiendo tanto buñuelo y tanta natilla y tanto postre sáquenlo de 10 minutos a una lectura como estas miren 6 minutos, 6 minutos, 6 minutos, 8 minutos y se van formando ustedes mismos se van capacitando van saliendo de tanta duda que pueden tener van entendiendo un poco mejor cómo dar sus primeros pasos en el mundo cripto cómo manejar las blockchains, las billeteras, los exchanges y poco a poco van saliendo de la ignorancia y de la falta de información que nos pasa a todos cuando nos adentramos en un tema nuevo o sea esto no es que solo le pase a usted nos pasó a todos entonces la mejor solución para eso no es pedirle al canal que usted está siguiendo que le explique todo eso solo a usted sino que tome acción y se ponga las pilas y si realmente esto le interesa pues va a sacar el tiempo va a encontrar el tiempo y va a ir avanzando por su cuenta y se va a capacitar entonces gracias a todos por su tiempo yo sé que me extendí un poco pero este video realmente vale la pena para todos los que quieran empezar a formarse en serio y a dominar este mercado y a tomar las riendas de sus inversiones un feliz día para todos y nos vemos en la próxima entrega ya 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 y